Las reacciones al anuncio de la autoridad electoral de Venezuela que proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones no se hicieron esperar. Diversos líderes políticos de la región repudiaron los resultados y pidieron autoridades independientes, mientras que otros expresaron su apoyo y felicitaron a Maduro por su reelección. En Argentina, desde el presidente Javier Milei y los principales funcionarios libertarios hasta Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, gobernadores, diputados y senadores han calificado el proceso en Venezuela como un fraude y han exigido fuera Maduro. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que su gobierno no reconocerá ningún resultado que no sea verificable. Agregó que los resultados que publicó el CNE son difíciles de creer, por lo que exigió total transparencia de las actas y el proceso. A través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social EX, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, instó a que se tengan en cuenta a todos los actores políticos que participaron en la contienda en las urnas. También solicitó que se den a conocer lo más pronto posible y por completo todos los datos de las votaciones en Venezuela. El canciller de Perú, Javier González Olaechea, dijo que su país no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pau, dijo que no se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. El gobierno de Costa Rica dijo en un comunicado que no se reconoce la elección de Maduro al calificarla de fraudulenta y decir que la repudió. El presidente guatemalteco Bernardo Arevalo dijo que su gobierno es muy reacio a aceptar los resultados emitidos por el CNE. Por otra parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, extendió sus felicitaciones a Maduro por la victoria electoral y celebró que se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en la sur. Arce dijo que Bolivia seguirá fortaleciendo los lazos de amistad con Venezuela. El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, también felicitó a Maduro por esta histórica victoria. El presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, enviaron una carta a Maduro que fue publicada por el canciller venezolano, Iván Gil. En ella dijeron que recibieron con beneplácito la gran victoria. Finalmente, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, felicitó a Maduro por su victoria indiscutible que reafirma su soberanía.